...completar de la novia en la misma iglesia. Nunca apareció. ¿Y el joven Pietro entonces con quién se huyó? Pues porque a ti o heredal la vimos irse con el gran local, ¿sí? ¿Por qué peor se haya esperado en la jovena de las acciones? Tal vez por eso no llegó a la boda. Si se hubiera enterado, él estaría en la cárcel y él estaría aquí. ¿Qué me dice? Respóndeme, señorío. ¿Qué me dice? De hecho, de hecho. Abre más. Es bellísimo. ¿Te gusta? Me encanta. Te amo, Fiora. Te amo. Te amo, Fiora. 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 Te amo, Fiora.